La glorieta del puerto de Punta del Este fue el lugar elegido para el comienzo de la tercera edición de Punta Pride. El evento busca promover el turismo gay friendly en el balneario y consolidar a Uruguay como destino turístico de la comunidad LGBT. El formato es un formato que existe en muchas ciudades y balnearios internacionales del mundo. Hay más de 300 Pride en el mundo, hay casi uno por año. Creo que la intención un poco también es incluir a Punta del Este en este calendario internacional. Durante tres días el encuentro internacional presentó una variada agenda de actividades que van desde sunset a fiestas nocturnas. Según los organizadores el turismo gay friendly es el turismo que más crece en el mundo y en este sentido Uruguay se destaca por su marco normativo ya que protege y respeta la inclusión de todos. Además de dar un mensaje como país de inclusión y de diversidad y de igualdad para todos, además de eso es una oportunidad de negocios muy interesante porque el turista gay es un turista habituado a viajar, a buscar destinos nuevos y que tiene hábitos de consumo. Como mayoritariamente el turista gay es un turista que gasta, que consume, le gusta la buena gastronomía, le gusta los paseos al aire libre, le gusta consumir arte, diseño, cultura. Con la cámara de Sabrina Lalinde desde Punta del Este, Daniela Mesón, Info TNU.